¿Qué le pasó a tu corazón? Que ya no piensa más en mí Y yo no entiendo fue mi error ¿O es que hay alguien tras de ti? ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué Tantas noches de placer Devuélveme la vida por favor Que yo me estoy muriendo por tu amor Devuélveme la dicha que perdí Sentí en que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has marchado? Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis venas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que suceda ¿Qué le pasó a tu corazón? Que ya no piensa más en mí Yo no entiendo fue mi error ¿O es que hay alguien tras de ti? ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué Tantas noches de placer Devuélveme la vida por favor Que yo me estoy muriendo por tu amor Devuélveme la dicha que perdí El día en que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí Oh no No me hagas más sufrir La máquina soy yo Devuélveme la vida por favor Devuélveme la vida por favor Estoy muriendo por tu amor Devuélveme la vida por favor Vuelve Solo, muy solo Solo pido una oportunidad Déjate enamorar Devuélveme la vida por favor 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 Regresa a mí ¿Qué le pasó a tu corazón? Sin ti yo no puedo vivir Devuélveme la dicha que perdí El día en que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí No, no me hagas más así No, no me hagas más así